Que onda, que onda, que onda, que onda, que onda, que onda. Conóxate el niño. Nos vemos otro día. Ya casi, que onda, que onda, que onda, que onda. Un poquito, un vasito. Un vasito y terminamos. Callate por loco. Me la acondí, yo. Y luego. Sentando ahí loco. No! Pará. Yo me voy a paquitar a darme empujar. Porra, boludo. Eso no es, boludo. Dale Luca, levantate, levantate. Dale, boludo, levantate. Eh, boludo, eh, vos me empujaste, por eso me caí acá. ¿Cómo viste, boludo? ¿Verdad, loca? ¿Qué estás haciendo? ¿Tantas plantas? Y no tiene sentido qué ha pasado. Y digo, wow, no tiene sentido qué ha pasado. ¿Ves, boludo? ¿La casa de papel? Esto es un atraco, chaval. Dame el puto dinero. ¿Viste cómo roba, Marquito? Así que no mate hacen. Vale, por el lado, Nicolás. Loquito, ¿vamos por rápida? ¿Empiezo yo? Yeah, yeah, tu mamá está re buena. Está tan buena que cuando está re buena se pone re buena. Pará, 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 con mi mamá no. Ah, bueno, disculpá, con mi mamá tampoco. Si vos pesaste. Cuando, Raúl, te perdono esto porque tu mamá está re buena, ¿sabes? Bueno, está, pará, pará. Si tu mamá no está buena, está tu tía, tu hermana, tu novia, tu pendeja, están todas buenas en la coche. Ah, boludo, no te calentes. Nada, me voy, loco. Sí, me metí con mi pendeja, no más siempre. Cada gato, no me da mi pendeja ya. Qué bueno, que esta cibilla gusta de mí. Sí, pero no te vayas, no, no te vayas. Anda, vamos. Cuidate. Gil. Qué mierda le pasa a tu aviso. Coloca, ande, me mataste. Matame, no quiero vivir más, no quiero vivir más, Gil. Matame. Perdón. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale.